Estamos en la Alcaldía de Medellín mis queridos amigos, allí atrás se encuentra el edificio de Plaza Mayor donde en julio, agosto, septiembre, octubre, más o menos unos tres meses vamos a tener a más de 4 mil campuceros allí contándonos todo lo que está pasando en Colombia en este tema de la tecnología. Mi versión beta va a estar obviamente presente en esta sexta versión del Campus Party. Hoy vinimos porque es la rueda de prensa del lanzamiento donde se le cuenta a la ciudad oficialmente que Medellín es la ciudad elegida para esta sexta versión. ...de Campus Party en un principio el doctor Juan Camilo Quintero. Estamos colocando en una plataforma una red supremamente poderosa donde vamos a poder interconectar a toda la gente de Medellín para que puedan seguir intercambiando temas de ideas. Fue muy contento de ser el aliado tecnológico de Campus Party. Estamos con el reto de tener la mayor autopista que haya visto en Colombia para eventos de ese estilo. Ahorita en la rueda de prensa ustedes hablaban mucho del énfasis que se va a hacer este año en el tema de la innovación. ¿Dónde van a quedar como otros frentes como el software libre, desarrollo, videojuegos? Bueno, digamos que la característica de la innovación está presente en todas esas áreas que tú mencionas. Si bien tenemos seguridad y redes, ocio, juegos, tenemos software libre, hardware libre, tenemos una cantidad de temáticas que son 16 en los cuatro escenarios que vamos a tener, la innovación es el común que está presente siempre. Entonces, este retar la mente de nuestros campuseros en un sinnúmero de temáticas hace que siempre esté común, común denominador. Y la apuesta, como todos ustedes han escuchado, ha sido inmensa por nosotros. Damos las gracias y corresponderemos haciendo la mejor Campus Party que hemos hecho en Colombia a la fecha. Esta es nuestra sexta edición y venimos cargados de muchas sorpresas. Ahí vamos a estar pendientes ustedes en versión beta, sigan conectados porque seguro les vamos a tener muchísima información sobre esta sexta versión del Campus Party. ¡Gracias!